¡Suscríbete! 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 que por el centro de la pista se viene circulando el 4 Firminas por el primer terreno el 1-10 Plus que presenta Lucha más atrás el de fondo se viene circulando el 2 TV que traen los últimos 200 metros de carrera y hay lucha en la banca que por el que lo hace el 1-10 Plus abierto en 4 Firminas ¡Prompo! ¡Veis un partido! ¡Adiós! 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 I've taken my bouts and my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruels I consider it a challenge before the whole human race and I ain't gonna lose and I need to go home home, 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 home We are the champions my friends and we'll keep on fighting till the end We are the champions ¡Suscríbete al canal!